Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T Noroña destruye a consejero del INE igualito a Lorenzo Córdoba de parcial de vendido con los prianistas es evidente que está de parte de ellos y así se lo dijo en su cara el diputado Noroña en la herradura de la democracia en el INE y no van a creer su reacción de ese consejero amigos pero antes de ver esta información los invito a ver el intro del canal para iniciar Vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad Somos, presentes, un jugo que viva la cuarta transformación Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T hoy es 3 de marzo del 2024 y tómala no se la esperaba consejero del INE que el diputado Noroña fuera a ponerlo en su lugar le fuera a dar su medicina porque pues ya está muy faccioso está votando todo en contra de Morena está a favor de los prianistas y esto es algo evidente porque también salió el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna a recalcárselo que si es un faccioso que siempre anda votando en contra y que si se nota absolutamente su cercanía con el PRIAN igual que Lorenzo Córdoba así se lo dijo Noroña y Sergio Gutiérrez Luna ambos diputados le dieron una arrastrada a este consejero totalmente del PRIAN y no van a creer como se hizo el digno y dijo que solo querían pelear y que no iba a caer en provocaciones y también se super enojó con esto que le dijeron al final amigos vamos a ver este video y aquí hay quien le molesta que hable las cosas con franqueza lo seguiría siendo deje de representar al PAN consejero deje de representar al PAN haga una representación institucional imparcial no se reproduzca en Lorenzo Córdoba que decía que era el árbitro y se fue a encabezar un evento a favor de Berta Sochilgal de Ruiz yo creo que es lo mínimo si se habla de respeto es lo mínimo que nos merecemos y que nos debemos dar adelante consejero Jaime Rivera gracias ofrezco una disculpa porque creo que por única vez hablaré de un asunto que no está en el orden del día pero creo que vale la pena hacerlo justamente para recordar la importancia de ceñirnos al orden del día sin ningún motivo ni pretexto y hablando fuera del tema del orden del día el diputado Fernández de Noroña me ataca creo que le dolió que en mi intervención antes del receso yo hiciera un exhorto a pegarse a la ley le ruego que no me interrumpa nada más le voy a solicitar diputado permitir la intervención del consejero entiendo que no hay mociones para eso y no hay una intervención después esperemos la tercera ronda adelante consejero para todos fue evidente que me aludió y no había motivo a ver yo hice un exhorto y parece que le dolió a pegarse a la ley lo hice a todos hablar con respeto exhorté a todos y hacen irse en la discusión a los temas del orden del día ahora me ataca sin sustento inclusive sin un pretexto al menos creíble quiere pelear diputado solicito permitar gracias esperemos la tercera ronda diputado está contestando el consejero a una mención específica que hizo usted con su nombre sí sí lo mencionó bueno adelante consejero bueno bueno parece que quiere pelear bueno tendrá que pelear con su sombra porque yo no me voy a degradar a su nivel muchas gracias consejero en segunda ronda adelante diputado Sergio Gutiérrez gracias el consejero Jaime Rivera inauguró el poder hablar de otros temas en esta ronda entonces me siento con el legítimo derecho de hacer lo mismo para referirme a ese mismo tema yo entiendo que lo que el compañero Noroña quiso decir y lo dijo con mucha claridad es que se evidenciaba de usted su filia su simpatía con el partido de acción nacional eso yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí no sólo en razón de un discurso tendencioso como fue el caso sino en razón de acciones específicas que yo he mencionado donde se ha evidenciado con mucha claridad su tendencia para perjudicar a Morena y para favorecer al PAN en materia de fiscalización se lo he hecho ver en muchas ocasiones en las intervenciones en las que usted hace donde se refiere estadísticas a temas donde sólo señala a Morena no señala otros partidos y en general pues la verdad es que es un hecho público y notorio que usted tiene una afiliación se lo he dicho aquí claramente entonces no tome como agresión algo que usted mismo ha generado esta percepción que el compañero Noroña tiene quien es alguien nuevo en este consejo yo estoy aquí desde hace mucho tiempo sé bien cuáles son las formas en las que usted se conduce para actuar parcialmente se lo he dicho otras veces pero cualquiera que venga y se siente aquí y se percata entonces no no lo tome mal que se le diga esas acciones más bien yo le sugeriría o lo exhortaría así como usted dice que hizo un exhorto a que reflexione sobre esa actitud y que piense que este encargo que usted tiene deriva o más bien implica una obligación constitucional de imparcialidad yo en todo el tiempo que llevo aquí sentado nunca se la he visto es cuanto presidente gracias en segunda ronda alguien más desea participar en tercera ronda adelante diputado Noroña a ver yo insistiría lo insistí desde casi un principio que hay que meterle mano al reglamento podemos hacer muy ágiles las reuniones los sentidos de las votaciones apartar lo que se está en desacuerdo y votar en lo general lo que está de acuerdo para hacerlo más ágil y me parece que en el debate es incorrecto que se permita alusiones personales insistentes cuando se están discutiendo temas yo no personalizo el consejero se puso el saco pero efectivamente hay una acción facciosa de su parte facciosa reiterada permanente y uno puede tener un origen eso no es ningún problema así se hizo la ley y la ley determinó que por dos tercios eligieran consejeros y se hacía un reparto de cuotas entre los partidos que tenían mayoría en el congreso nosotros renunciamos a ello la pasada legislatura teníamos solos nuestro movimiento dos tercios y no hicimos cuota de nadie aquí hay consejeros que votan en contra nuestra casi permanentemente que fueron elegidos en ese proceso y no pasa absolutamente nada porque nosotros no pedimos ningún tipo de incondicionalidad lo que pedimos es imparcialidad yo se lo reclamé en alguna comparecencia a Lorenzo Córdoba dije no eres ni siquiera un árbitro vendido eres un jugador del otro equipo y acaba de quedar acreditado yo estoy hablando de hechos no estoy hablando de ninguna descalificación o sea la verdad les parece ofensa y no no tengo ganas de pelear solamente pido que más allá de la simpatía que cada quien tenga que su derecho actúen como árbitros imparciales me parece que no es mucho pedir gracias en tercera ronda adelante diputado Iram Hernández gracias no me pude resistir porque aquí pues estamos siendo intérpretes de Noroña no aquí el diputado Gutiérrez Luna dijo voy a tratar de decir lo que quiso decir Noroña entonces por si los consejeros no escucharon bien lo que quiso decir Noroña les voy a tratar de decir lo que quiso decir Noroña y lo que quiso decir Noroña es que le agradezcan que no les está exigiendo incondicionalidad porque tiene la mayoría morena dos terceras partes mayoría simple que agradezcan que no han capturado al árbitro que agradezcan que no han capturado un órgano autónomo del estado que agradezcan que no han desaparecido a los órganos autónomos del estado y por cierto eso no es totalmente cierto porque ya está una iniciativa en la cámara donde buscan desaparecer a los órganos autónomos del estado eso quiso decir Noroña señoras y señores consejeros que le agradezcan que no les exige lealtad e incondicionalidad que bueno es el señor Noroña por respetar la ley es cuanto que bueno que no impugnamos a Naya Ricardo Naya que es público que lleva todo el sexenio residiendo fuera del país y que no es elegible no ha estado los seis meses que la ley establece como mínimo para poder ser candidato adelanto que lo vamos a impugnar y yo no sé si existe el certificado de nacionalidad de cabeza de vaca que es un requisito porque no es ningún pecado tener doble nacionalidad es efectivamente en los tiempos que se vive es perfectamente válido la única situación es que con este procedimiento de certificado de nacionalidad se determina a qué país decidió ejercer sus derechos políticos participación un ciudadano en el caso de Corral ha sido siempre en México y en el caso de cabeza de vaca no sé si existe ese documento en los cargos que ha tenido decían que es un segundo desafuero fallido no el consejo está planteando otorgar el registro no hay ningún litigio que pueda reclamar la oposición somos nosotros los que nos sentimos agraviados de que no se ha ya no digo tomado en serio las pruebas que no se hayan tomado el tiempo de revisarlas o que no hayan podido hacerlo que es lo mismo en los hechos finalmente este yo creo que pues ahí vamos avanzando a trompicones pero celebro que de todos modos aunque sea hasta ahora por ahí de las seis de la mañana quizás habremos terminado ya estén las candidaturas en firme algunos empezaron campaña seguramente sin ser candidato oficial todavía pero se entenderá pues no tampoco vamos a ser este absurdos en ese tipo de cosas son situaciones que suceden pero espero que cuando hay una posición de elegirse en jueces de los integrantes de este consejo general tengan la misma bonomía que estamos teniendo nosotros la misma disposición a entender que hay situaciones que hay que analizar más allá más allá de la forma y que lo que se trata es pues de que salga el proceso adelante y saldrá por cierto va a salir de manera pacífica va a salir con una copiosa participación del electorado va a salir va a ser una fiesta de la democracia yo creo que va a haber una participación mayor que en 2018 y termino planteando que cuando yo decía del tema de que no no aceptamos cuotas para este consejo que se hizo un sorteo y que bueno que así se hizo llegaron muy buenos integrantes a este órgano electoral sin cuotas porque nosotros no estamos de acuerdo con que la suma de parcialidades de imparcialidad pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que les haya gustado ya ustedes escucharon como el diputado Noroña destroza completamente este consejero del INE que se supone que deben de ser imparciales pero este es totalmente parcial ya le dio los argumentos y fundamentos Sergio Gutiérrez Luna de cuando ha votado en contra de que siempre pone peros de que siempre pone trabas y de que siempre está apoyando al PRIAN esto mismo también el diputado Noroña cerró y lo terminó diciéndole que no sea como Lorenzo Córdoba que se jactaba de ser un árbitro pero no era un árbitro era un jugador completamente del PRIAN y ya lo vimos apenas en su marcha disque por la democracia que fue el principal orador y que empezó a hablar de Xochitl Galvez a su favor que es del PRIAN que esa señora igual es otro personaje dice que nunca ha sido del PAN y que nunca ha militado en ningún partido pero por el Senado siempre la representan por el PAN o sea es una completa farsante al igual que este consejero y que Lorenzo Córdoba pero lo bueno es que le fueron a dar su medicina al Charro Negro y Sergio Gutiérrez Luna los mejores elementos en Morena y en el PT para representación en el INE por esos partidos espero que les haya gustado mucho esta información amigos recuerden suscribirse activar la campanita y dejar su like eso es muy importante para que llegue este video a más personas nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!